No vas a venir Agua en mí Vamos menos aquí Y yo nada como un elmo Si me llamas no contesto No te gusta y no es pretexto Odio a la gente, te detesto Eres mejor por defecto No, piedras brillantes Mira la tierra arde Infernal Te puedes cegar Con mil dientes como un leviatán Muerdo mi muñeca, se siente genial Apretar esto, mi cuello destrozar Me apuñalaría si yo fuera inmortal Y lo sé, yo lo sé, yo lo sé El reflejo va en distinta dirección Agua en repetición Como diamante en cincuenta No vas a venir No vas a venir Agua en mí Vamos, ven aquí Y yo nado como un emo Si me llamas no contesto No te guste y no es pretexto Odio a la gente, te detesto Eres mejor por defecto Eres mejor por defecto No vas a venir Agua en mí Vamos, ven aquí Y yo nado como un emo Si me llamas no contesto No te guste y no es pretexto Odio a la gente, te detesto Tú eres mejor por defecto No te guste y no es pretexto No te guste y no es pretexto